Recreto de polvo, de arañas, parecía que era un lugar abandonado durante muchos y muchos años. En este ático entran dos personas. Parece que una de ellas está dispuesto como a venderle la casa a la otra. Y le dice que hace mucho, mucho tiempo, en esta casa encontraron a una persona que se había caído por las escaleras y se había partido la cabeza con el último escalón. Sin embargo, la persona le dice, me voy a ir un momento, quédate aquí y no toques nada, no te metas en las sombras, no toques ningún objeto y por encima de todas las cosas, no toques el objeto que está encima de la mesa. El objeto era un poco extraño. Parecía una taja de cerillas, pero era algo que jamás él mismo había visto. Cuando se quedó solo, bueno, lo que hizo fue estarse quieto. Le habían advertido que no entrasen las sombras, que no tocase nada y que no tocase ese objeto del centro de la sala. Este hombre empezó a palparse y en uno de sus bolsillos encontró un extraño artilugio. Parecía una linterna, pero no lo era. Al pulsar el botón emitía una luz de color púrpura. Era un objeto muy raro y no recordaba el por qué lo tenía encima de él. Entonces empezó a iluminar las sombras, iluminaba con ese artilugio los objetos y se le ocurrió iluminar el objeto más prohibido de la sala, aquel que estaba en el centro de la mesa, encima de la mesa. Entonces empezó a ocurrir algo extraño. El objeto empezó a emitir partículas, partículas de color blanco y luego se extendieron a varios colores y las partículas bañaron toda la sala. Claro, nuestro protagonista se asustó bastante. Pensó, qué acto mágico acaba de ocurrir. Esto era algo que nadie había visto nunca. Era muy extraño. Y se dio cuenta de que empezó a sentir una respiración en ese ático. Un ático en el que él pensaba que no había nadie. Se dio la vuelta y vio el rostro de una persona con una larga barba, ataviada con túnicas, padecía algún tipo de obispo, monje o clérigo. Se fijó que esta persona no parecía haber descubierto a nuestro protagonista. Y de repente empezó a ver que había otras personas parecidas a esta, saliendo por las esquinas de la habitación de ese ático mohoso. Todas estas personas tenían las mismas características. Una barba larga, era gente mayor y tenían túnicas. Realmente parecían obispos. Y vio una curiosa escena. Parecía que todos ellos estaban discutiendo con uno, con el primero que había visto nuestro protagonista. Después de una acarudada discusión, se marcharon todos menos el primero, menos ese clérigo. Y este clérigo, suspirando, agarró una pequeña silla, la puso en el centro de la sala, agarró un tabulete, agarró una cuerda, la amarró a la viga más alta de ese ático, y con un fuerte nudo, colocó su soga en el cuello para ahorcarse. Nuestro protagonista ante tal escena se asustó muchísimo. Y lo último que se le ocurrió fue agarrar esa linterna o especie de artilugio que emitía una luz púrpura y apuntarle directamente a la cara. Al hacerlo, ese extraño clérigo se dio cuenta de que nuestro protagonista estaba con él. Lo vio por primera vez allí. Y se asustó mucho. Se cayó del tabulete, se le cayó la soga, y corriendo intentó escapar de nuestro protagonista. Este extraño clérigo se tropezó en la escalera, y cayó rodando, rodando, hasta partirse la cabeza en el último escalón. Nuestro protagonista, muy asustado por ese golpe, se asomó para ver si estaba bien al clérigo, y allí el clérigo no estaba. Entonces se escuchó voces de otras personas, que tras haber escuchado algún golpe, le preguntaron a nuestro protagonista desde abajo de la escalera si se encontraba bien. Él confesó que sí, y cuando empezaron a subir la escalera esas dos personas, que eran personas ataviadas normalmente de la época, se asustaron muchísimo al ver cara a cara a nuestro protagonista. Se asustaron tanto como, para salir corriendo, y no volver a entrar jamás en ese ático. Claro, la persona del ático dijo, ¿por qué se han asustado de mí? Se dio media vuelta, y vio que en el reflejo del espejo, él mismo, se había convertido en el reflejo del clérigo. El aspecto era el mismo que el del clérigo. Esto fue, el Búnker del Cuervo. Esto fue, el Búnker del Cuervo.